hola bienvenidos yo soy chezoo y estos dramas por yo antes de comenzar recuerda que si te gustan los vídeos puedes ayudar al canal dejando un me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones que es totalmente gratis un capítulo fuerte para nuestro querido chef quien tendrá recuerdos del pasado pero además alguien aparece en el barrio lo que dejará a daion shockeada pero no digo más y comienzo el capítulo retoma lo último que vimos o sea al chef con daion cenando donde ambos comparten los nervios y las ganas de llorar del otro así que ambos se ven llorar pero ninguno de los dos sabe lo que pasa y trata de evitar el momento melancólico por esto el chef quiere abrir una botella de vino mientras que daion contesta una llamada de su madre la cual quiere saber dónde se encuentra pero en un momento de furia ella le contesta que está con el chef y que no pasa nada entre ellos sólo se tomaron de la mano el otro día algo que los pone incómodos pero el chef sólo le invita un trago aunque no es lo único que hace ya que luego de tomarse unas copas él le confiesa que puede sentir lo mismo que ella tanto ansiedad como depresión felicidad y demás sentimientos él le miente diciéndole que no es recurrente pero nosotros sabemos que siempre repercute en él cómo se siente daion luego de esto vemos que ella se confunde con lo que su jefe le comentó no comprende qué es lo que realmente le quiso decir y da vueltas en la cama al día siguiente su madre y abuela piensan si deberían decirle quién es el chef pero cuando daion llega a la mesa evitan el tema y la ansiedad de esta muchacha se lleva toda la atención después ella sale de su casa y se encuentra con el chef a quien piensa tratarlo de manera muy amigable pero no tiene suerte y él evita hablar con ella esto provoca que daion esté bastante tiempo tratando de saber qué sucede y luego de un rato él le comenta que no deben seguir relacionándose aunque daion quiere saber por qué tiene ese pensamiento tan repentino y estos dos terminan hablando del supuesto asesinato y la falta del cuerpo por casualidad del destino o no lo sabemos el amigo del chef escucha la conversación y al rato se le suma la hermana del atacante daion quien también escucha pero sólo oye unas palabras donde se mencionan a su hermano más antes esta mujer había tenido un encuentro con la familia de daion a quien casi las amenaza pero no pasa nada grave por la tarde las sospechas se adueñan del restaurante del chef la una y daion la vigila mientras aplasta carne daion piensa en el refrigerador y el chef interroga a su amigo aunque no son los únicos ya que la madre de daion mira todo a lo lejos y se percata que la hermana del atacante vigila más de la cuenta a su hija después de esto tenemos uno de los momentos más incómodos del capítulo donde el chef se entera de que una niña se perdió pero antes tiene una conversación que se convierte en discusión con el jefe de los policías todo porque cada uno tiene una visión diferente de lo que pasó con el caso de la hermana del chef por esto el cocinero decide salir a la calle a buscar a la niña perdida después de recorrer por un buen tiempo las calles la encuentra hablando con un hombre sospechoso quien luego lo vemos hablando con una vecina del barrio parece que estos dos saben más de lo que uno esperaría del caso de la gemela perdida resuelto el caso y con varios recuerdo en la cabeza el chef sufre uno de sus ataques esta vez aion siente miedo y ansiedad lo que lo hace correr por toda la ciudad hasta su restaurante dándose con que en realidad ella estaba practicando defensa personal con el oficial chi nuevamente el chef y el oficial demuestra que se llevan como perro y gato más tarde vemos que el chef cansado de que todo le pregunte cuándo abrirá su restaurante les da indicaciones a todos que el próximo mes abrirán y luego le da muchas tareas a daion por otro lado tenemos un encontronazo entre el jefe de los policías y el supuesto secuestrador de la hermana del cocinero pero el oficial chi decide meterse para que su jefe no se pase la raya con este hombre quien continúa diciendo que él no tiene la culpa de nada por la noche vemos que el chef y la hermana del atacante vuelven caminando juntos eso sí que se siente raro es más ellos lo sienten así tanto que se separan ya que no había conversación entre ellos y el clima parecía muy cortante pero antes de hacerlo ven en las noticias que encontraron restos de un cuerpo en una montaña cerca de donde se encuentran ambos piensan en sus hermanos perdidos luego al fin descubrimos qué pasó con el cuerpo del atacante resulta que por medio de unos mensajes directos daion descubre que él se encuentra bien y que la visitará pronto lo que enciende el radar del chef ya que siente que ella tiene miedo de que pase algo mientras tanto madre y abuela de daion tienen una conversación con la hermana del atacante o bueno digámosle así todas se amenazan pero este momento no llega a nada aunque como daion se preocupó por su madre y abuela la policía termina interrogando nuevamente a estas mujeres al rato vemos que daion le comentó a su familia que pasó con el atacante y la madre de daion se pone contenta de que ella no es una asesina y ahora vemos qué pasó con el muchacho este se escapó del restaurante y estuvo durante un buen tiempo en el hospital hasta que pudo manejar una pc y hablar con daion quien no le contestó ninguno de los mensajes que él le dejó pero el tramo final del capítulo todos se despiden y cada cual se va para su casa pero no hay descanso para esta familia ni mucho menos para el chef quien invita a cenar a daion como para hacer las paces y lograr que ella duerma tranquila este capítulo termina con mucha intensidad ya que los hermanos se reúnen con el chef y con daion siendo el atacante el cual se encuentra con ambos después de visitar el restaurante del chef el muchacho trata de advertir a daion pero no tiene suerte y ella vuelve a encontrarse con el hombre que le provocó lesiones en varias partes de su cuerpo bueno al fin apareció el atacante lee ahora sí sabremos qué pasará con la hermana de este muchacho tan macabro y nuevamente nos dejan interrogantes como la de los vecinos que se miraban y hablaron sospechosamente después como ya venimos arrastrando está sus posiciones que hay detrás del hombre que vive en la calle él continúa diciendo que no es el culpable de nada pero nadie sabe qué sucedió con el cuerpo de la niña aunque sí pudimos ver un poquito bueno no tanto porque estuvieron entre sí y que no pero daion y el chef cada vez se comienzan a ser un poquito más cercanos y eso me encanta en fin no perdió su ritmo continúa teniéndonos expectantes y este capítulo 6 la verdad que terminó muy intenso pero no quiero decir más y termino hasta aquí no olviden dejar un like suscribirse que esto me ayuda un montón y nos vemos en un próximo vídeo